Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 13 de mayo. Espero que no seáis supersticiosos y que tengáis una jornada maravillosa, repleta, eso sí, de una frenética actividad informativa. Nuestro 3-2-1 de hoy va a estar dedicado por una parte a la política, pero sobre todo dos de las noticias, una nacional, otra internacional, tienen que ver y mucho con el turismo. ¿Cómo están los gobiernos y también la Unión Europea empeñados en intentar salvar como se pueda la temporada veraniega? Vamos a ver cuáles son esas propuestas, sobre todo comunitarias. Mucha atención, os lo explico en estos próximos minutos. Empezamos por política, porque el gobierno nacional, el gobierno de Pedro Sánchez, ya está tanteando a las distintas fuerzas en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para saber si sería posible pedir una nueva prórroga, la quinta del estado de alarma, pero en este caso con una duración no de 15 días, sino de un mes, para intentar culminar la desescalada. El Partido Popular ya le ha dicho que si en la anterior comparecencia ante el Congreso de los Diputados dijo que se abstuvo, en esta ocasión será un no rotundo. Lo mismo, en principio, que Esquerra Republicana, que ya rechazó la propuesta de la cuarta prórroga del estado de alarma. Ciudad nos parece que sí que sería partidario de seguir apoyando al gobierno dentro de esas negociaciones y recordamos que el PNV también apoyó la cuarta prórroga, siempre con concesiones a la autonomía vasca. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque Pablo Casado, y se ha comentado mucho y se va a seguir comentando esas palabras, ha hecho una propuesta desescalada jurídica, sanitaria y económica, que incluye distintas medidas, entre otras, por ejemplo, la obligatoriedad de llevar mascarilla cuando salgamos a la calle. Se va a hablar mucho, como decimos, también durante todo este día y los próximos de esa posible prórroga, quinta prórroga, por un mes en esta ocasión del estado de alarma. Pero a mí el tema que hoy más interesa, sin duda, está relacionado con el turismo. Vamos a empezar con el turismo nacional. El turismo en España supone el 12% del PIB, aunque de forma indirecta podríamos aumentarlo al 20% del PIB. Está en grave riesgo, sobre todo la temporada de verano, que atrae a muchos turistas, como sabéis, a nuestras costas y a nuestro país. Pues bien, es fundamental que el gobierno establezca esos corredores sanitarios de turismo, que puede ser vía islas, por ejemplo, Formentera en Baleares va a pedir que el lunes 18 pase ya a la fase 2 de desescalada. Hay aerolíneas como Lufthansa que ya programan vuelos con Mallorca de cara, sobre todo, a las próximas semanas. Y sería muy importante recuperar el turismo nacional, hacerlo poco a poco, siempre con seguridad, pero en las zonas donde se pueda, como pueden ser las islas, que parece que van más avanzadas en esta desescalada y con más garantías que se haga. Ya estamos viendo movimientos, movimientos bilaterales entre países, ese acuerdo Macron-Johnson para que haya un corredor sanitario entre Reino Unido y Francia, donde no se pida pasar la cuarentena a los turistas de estos países. En cambio, aquí el gobierno nacional ha avanzado, que se está planteando la posibilidad de que los turistas que nos visiten extranjeros sí que tengan que pasar de manera obligatoria esa cuarentena de 14 días, sin poder moverse de sus hoteles, de sus alojamientos. Es la estrategia que ha llevado a cabo China, pero mucho antes de su temporada alta de turismo. Vamos a ver qué pasa, pero alguna estrategia en relación al turismo es necesaria. El sector se siente abandonado, tanto las agencias de viajes, las aerolíneas, los hosteleros, los restaurantes, etcétera, 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 porque no ven una solución. Se han visto abocados a un cierre de fronteras por la pandemia, que continúa, a la anulación de la mayoría de los vuelos, a la clausura de hoteles, de los centros de ocio, a la prohibición también de los desplazamientos de los turistas nacionales, y, en definitiva, piden al gobierno una estrategia clara, incluso ellos han mandado al gobierno su propia propuesta de estrategia para intentar crear, importantísimo, repito, esos corredores sanitarios del turismo. Para que os hagáis una idea, en España uno de cada cinco trabajadores se dedica a este sector turístico. Es muy importante la industria del turismo en nuestro país y hay que recuperarla de alguna manera cuanto antes. Y, precisamente, sobre turismo está centrado también Bruselas, es necesaria una respuesta comunitaria, una respuesta de los países miembros del Club de Europa, y la comisión está planteando una salida ordenada en tres fases. Digamos que ahora estaríamos en la fase cero. Para pasar a la fase uno, se tiene que dar un control gradual de la pandemia. En aquellos países en los que ese control, que es en la mayoría, ya se está viendo una bajada importante de fallecidos, de nuevos infectados, un control también a través de test. Recomienda a la Unión Europea, la comisión, en concreto, la retirada gradual del control en las fronteras y que los países que estén en la misma fase pueda haber un movimiento sin tantas dificultades de los ciudadanos. Repito, países que estén en la misma fase, pero la comisión europea, que hace recomendaciones a través de estas directrices, sí pone una condición y es que se salvaguarde la distancia de seguridad. Y la pregunta es, a la hora de transportarnos en nuestro vehículo privado, no hay problema. Parece que en los trenes se puede guardar algo más la distancia de seguridad, pero, ¿qué pasa con las aerolíneas? Ese es el principal problema, el problema aéreo, las aerolíneas que están en grave crisis por todo esto que está pasando. Pero repito, la Unión Europea tiene claro que el objetivo es salvar el verano y os voy a dar unas cifras para que os deis cuenta de la importancia, no solo en España, sino a nivel europeo, de lo que estamos hablando. En la Unión Europea, los ciudadanos de media viajan de turismo en estos meses de la temporada de verano, más o menos de junio a agosto, unos 385 millones de viajes de turismo en la Unión Europea en estos meses y gastan de media 190.000 millones de euros. Os dais cuenta de que la Unión Europea tal vez llegue tarde, pero está intentando con esas tres fases una salida ordenada y esos corredores sanitarios del turismo.